Oye, me he dado cuenta que tú y yo andamos de verde. Sí. Y no es malo recordar que hoy día es la marcha virtual por el aborto. Así que ya que andamos de verde, nos podemos sumar a esa marcha con el hashtag No bastan tres causales. Por ejemplo, por un aborto antirracista, por ejemplo. Y todas aquellas cosas que en esta época también se agudizan y que tienen que ver con la falta de acceso, incluso, a aquello que la ley te permite, porque hay una serie de restricciones partiendo por la objeción de conciencia institucional para abajo que hace que las instituciones no se hagan cargo de las personas, las mujeres que están solicitando un aborto, incluso dentro del marco de las tres causales. Así que si usted quiere avanzar hacia un aborto legal más amplio, bueno, suma hoy día la marcha virtual. A mí me impactó mucho cuando se aprobó esta ley de las tres causales y me impactó mucho la situación que se vivía en Osorno, que todos los médicos eran objetores de conciencia. Y esa cuestión realmente me dejó para adentro porque dije, bueno, o sea, está bien que uno tenga una objeción de conciencia, está bien, está en su derecho de no querer hacerlo claramente, pero si hay una urgencia, si llega, no sé, no, ya habían médicos que eran por las tres causales, ni siquiera por una. Entonces, no, las mujeres eran derivadas a otras ciudades, o sea, hacerse un aborto de manera solitaria, mandar a otras ciudades sin poder acompañarla con algún familiar, alguna amiga, qué sé yo, me hizo pensar mucho en eso. Sí, y ojo que no solamente es que te digan que te van a hacer la operación en otra parte y te programan un día y todo, es que no te reciben para iniciar todos los exámenes y el proceso que incluye tener que entregar tres certificados médicos que confirmen que tú estás en la situación por la... O sea, se retrasa todo el proceso. Recordemos lo que pasó con esta mujer que pertenecía a la PDI o a Carabinero, no me acuerdo dónde, que decía, yo quiero hacerlo todo bien y nadie me quiere atender, no me atiende... En el hospital institucional, ¿te acuerdas? Exactamente, y no podía hacer uso de su derecho, porque además tú piensa en esto, cuando tú tienes una ciudad y tú sabes cómo funcionan las redes de poder, donde todos se definen objetores de conciencia, ¿tú crees que alguien puede levantar la mano y decir, yo podría practicarlo? No, porque finalmente que hay en la línea negra. Todos se suman a la misma red, y cuando tú eres objetor de conciencia y eres director de un hospital, define que en ese hospital no se van a realizar ningún procedimiento, o sea, no se va a realizar procedimientos vinculados con este. O sea, una objeción de conciencia institucional que pasa por encima de la objeción de conciencia individual, o de las conciencias individuales. Estoy como, si alguien me viera, estoy como con Lucy, así tocándome el pechito, poniéndome el pechito, claro, la mano en el pechito, pero de verdad, no, no tiene ningún sentido, y eso retrasa el acceso... Igualitario. Por supuesto, y al derecho de las mujeres, pero lo retrasa de tal manera, porque además tiene límites de tiempo. Imagínate para una mujer que vive en una zona rural allá en Osorno, tener que conseguir... Porque no hacen nada por ti, nada. Y no siento, porque además esto se implementa en un gobierno que se define anti-aborto completamente, que entonces no hay nada hoy desde la institucionalidad defendiendo los derechos de las mujeres para acceder a un aborto en alguna de las tres causales al menos. Bueno, pero la marcha virtual, ¿es por eso? ¿A qué hora es? Pero además para ir por más. ¿A qué hora es? ¿Tienes claro eso? Mira, en el afiche no dice la hora, pero yo me imagino que entre las siete, las ocho, las nueve, o durante el día, porque como es virtual, tú puedes usar sus redes sociales para poner fotos que vayan circulando durante todo el día, y a las nueve de la noche, cuando empecemos agenda de género, vamos a hacer el post-marcha virtual, y estaremos con Francisca Crispi, que es la directora del Departamento de Género del Colegio Médico. Ahí puede hablar de esto. Por supuesto, vamos a hacer todo eso, pero además más amplio también, cómo ha estado el escenario de la salud sexual y reproductiva en este contexto de pandemia. No quiero maudearla. Además, claro, además estaremos con Gloria Mayra de la mesa Acción Aborto, hemos entrevistado a Gloria en otras ocasiones también, y estaremos con una mujer mexicana de un colectivo que se llama Aquelarre. Todo eso más nuestras panelistas, la Teresa Valdés del Observatorio de Género y Equidad, la Bárbara Sepúlveda de la Abogada Feminista, Rosario Olivares de la Red Docente Feminista, y Isabel Iguales, digo, ese era el amor de Iguales, porque además vamos a hablar de otros temas, ¿no es cierto?, como el proyecto de Ley Antonia, como el 10% y los Papitos Corazón, cosas que están dando vuelta en este tiempo, usted lo puede escuchar por el Instagram, no, el Facebook de Radio Usach.